La luna La luna va surgiendo color de plata Lo alto en la montaña reverdeciendo La lira del cantor en serenata Reclama con llanesa a su amante El sol, la melodía apasionada La guitarra sonando su canción Confiesa el trovador a su amada Lo que por dentro siente su corazón Oh linda imagen de mujer Que me seduce Me haces recordar como si estuviese en un altar Esa luna que nos brinda esa luz Es malandrina No precisa trabajar Acuérdate mi bella enamorada La luna nos invita a pasear Sus rayos iluminan todita la plaza Por donde deberíamos pasar La calle está desierta Ven querida Espero en el viento Tu fragancia Y verás Que al surgir la madrugada Sus ojos volverán Hacia sus niños Oh linda imagen de mujer Que me seduce Me haces recordar como si estuviese en un altar Esa luna que nos brinda esa luz Es malandrina No precisa trabajar No precisa ser No precisa No precisa No precisa No poos Vsk Gracias por ver el video.